Dar inicio a esta sesión matutina con dos pláticas que de verdad son un privilegio. Escucharlas son un privilegio para todos nosotros porque no ahora, quizá ya cuando la grabé aquí, camarada Mario, ya pueden tener acceso a ella, pero son personas que no hablan así nomás porque sí. Y entonces, primero va a entrar Thelma Castro y Daria Ortiz. Ella es de origen física y ella geóloga. Entonces voy a presentar primero a Thelma para que se inicie y después ya presentaremos a Daria. Con ustedes, Thelma Castro. Bueno, pues muchas gracias primero a todos los que están aquí presentes porque les interesa el tema, pero también un agradecimiento muy especial a los organizadores de este seminario, en particular la doctora Campa, aparte de ser una muy buena investigadora, es una amiga desde hace muchos, muchos años. Entonces, les agradezco mucho su presencia. Y también, bueno, vamos a empezar un tema que está muy cómodo, muy de moda, que es lo que se llama el cambio, el cambio de vida. Es una controversia en la palabra de Antropoceno, porque justamente aquí tengo geólogas, que en el cual nosotros hemos estudiado desde que estamos en la primaria, que existen eras geológicas. Y entonces, las eras geológicas, yo no me las sé, estas actividades de mi carrera no las sé, pero son el que es el cenozoico, el no sé qué, el pletoceno y etc. Entonces, en ese sentido, ahora, dado que ha habido un cambio importante, estamos introduciendo un campo importante en la tierra en general, entonces están hablando ya de una era del equivalente a una era geológica, ahora a una era que es el antropoceno. Déjame, por favor. Bueno, a lo que voy a tratar de hablar en general, ahí está el esquema, el clima del planeta, cómo está ahora, la temperatura, cómo se ha incrementado, en qué ha pasado en los últimos 40 años, el cambio que, pues es muy importante el cambio que hemos estado teniendo, ya estamos hablando de cambios en eras como de un milenio, por eso están pensando en hablar de alguna era del estilo geológico. Y bueno, ¿qué es lo que está ocasionando eso? Pues hay algunas cosas que se llaman por ahí gases de efecto invernadero, y vamos a ver cómo estos están interactuando. Bueno, entonces, una de las cosas que es importante es que hay en el mundo investigadores que se dedican al trabajo de este campo del cambio climático, pero también hay investigadores, la gran mayoría está de acuerdo que tenemos un cambio en particular en el clima, pero también hay investigadores que, mucho menos, pero que sí dicen que no existe un cambio en el clima debido a actividades del hombre. En este caso, yo estoy absolutamente convencida que los cambios que estamos viviendo son originados por actividades del hombre. Entonces, una especie como la que somos, que somos dentro de un mundo de especies vivas, estamos como desplazando a otras especies en el mundo, que no sé cuántas serán, pero son, yo creo que hay miles, entre arañas, mamíferos, etc. Todo aquel ser viviente y las plantas, etc. Entonces, nosotros como especie estamos realmente ocasionando un cambio en nuestra tierra. Y bueno, pues también es otra cosa que es realmente el cambio de clima, estamos achacándolo una buena parte de términos concretos de un 75% de lo que se emite a la atmósfera de gases de efecto invernadero son producidos por el hombre. Entonces, con eso en mente es como voy a tratar de explicar algunas cosas. Entonces, bueno, eso es importante porque justamente mientras no se acepte esta, digamos, oración completa, si no se acepta, entonces ahí tiene las reproducciones políticas en términos de las, ustedes oyeron hablar de la COP21, que es el Centro de París, que son las reuniones anuales o pianuales que se hacen para firma de ciertos convenios, se ponen de acuerdo una serie de países, o la mayoría de los países del mundo, para tomar acuerdos con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si aceptamos esto, entonces podemos empezar a pensar que algo nos está diciendo la ciencia y poner atención para los que toman decisiones. Esto es una caricatura fácil, rápida, de cómo se comporta así en grandes rasgos lo que es el sistema climático, cómo se comporta el clima, o de qué depende el clima de la Tierra en sus diferentes áreas. Evidentemente, cada una de las áreas que ven ahí, pues son temas para desarrollar y ver cómo afecta cambios en composición del océano, cambios en composición del aire, cambios en la composición de las nubes, etc. Pues van a tener una acción directa en el clima. Recuerden que desde la primaria nos enseñaron que la fuente principal de energía en la Tierra es el Sol. Entonces, cuando llega la radiación a la Tierra, va a sufrir muchísimas transformaciones. También recuerden en sus clases de física, que la energía no se crea ni se destruye y solo se transforma. Y eso es lo que le pasa a la energía que viene del Sol, a través de los diferentes componentes del atmósforo. Mientras no estaba ahí lo que dice actividades humanas, pues había todo un equilibrio que se fue regulando con los años. Los geólogos saben mucho mejor que existieron varias eras y se fueron regulando hasta que tenemos el clima que actualmente lo conocemos. Pero existe la actividad humana. La actividad humana viene a cambiar, a agregar cosas al clima. ¿Qué cosas? Bueno, pues nuestras economías están basadas actualmente en la quema de combustibles fósiles. Eso es lo que en el mundo, prácticamente desde la era industrial hacia la fecha, pues se viene usando los combustibles fósiles para producir diferentes formas de energía. Entonces, todas las máquinas que conocemos, hasta ahorita no nos han mostrado una que queme eficientemente al 100%. Entonces, cuando no queman los combustibles fósiles al 100%, pues lo que hay son dimisiones, de diferente manera. ¿No es decir? Bueno, esta es una parte más o menos para estigmatizar lo que nos está pasando. Entonces, está todo muy exagerado. El Sol, tenemos ahí a la Tierra, ¿no? Entonces, en principio, lo que debería de pasar es que toda la energía que llega del Sol podrá entrar a la atmósfera, exagerada, y eventualmente pase lo que pase en la Tierra con las nubes, la radiación, con los gases, con la superficie de la Tierra, con el océano, etc. Toda la energía haga lo que haga y se transforme, etc. Al final tiene que salir nuevamente del sistema. Si no pasa eso, entonces se va acumulando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tenemos una atmósfera que esa es la que realmente nos permite una buena parte de la vida en la Tierra. ¿Qué es lo que hace? Actúa la atmósfera, actúa como una capa que hace lo que llamamos el efecto invernadero. Entonces, en lugar de, ahora lo vamos a ver, en lugar de tener unas temperaturas extremas, la atmósfera nos permite tener temperaturas, digamos, en términos, en promedio, entre 16 a 20 grados, en promedio, ¿no? Entonces, eso nos permite parte de la vida. Bueno, también lo que hace la atmósfera, pues entonces, la retiene, eso es lo que está ahí, las flechitas, ayudan y ayudan a retener el calor del sol, ¿no? De la radiación del sol, ayuda a retenerlo y entonces nos permite cierta temperatura ambiente. Bueno, un poco lo, el resto quiero enseñarles que el sol tiene esa forma de emisión de temperatura, ¿no? y en el punto 5 de la multitud de onda es su máximo y ahí lo que tenemos es aproximadamente la luz visible y es por esa razón que nosotros podemos vernos, si el sol no tuviera ese máximo en la luz visible entonces no podríamos, tendríamos otra forma de ver la naturaleza y las cosas y la tierra una vez que retiene, que llega la radiación, la absorbe de diferente manera y luego la vuelve a emitir, pero la emite si ustedes se dan cuenta en las longitudes de onda del orden de 10 micrómetros y eso estamos hablando del infrarrojo entonces nada más para, porque soy que están más en salud, soy que entendí bueno nada más para que se acuerden, cuando están con las caricaturas o las películas donde van en la guerra con unos lentes infrarrojos y ven el calor cuando se caminan las personas esa es radiación infrarroja entonces por eso nosotros no podemos ver, cuando caminamos, no podemos ver en la noche a nadie si no traemos esos anteriores, eso es lo que les comentaba con respecto a eso ¿la que sigue? bueno, también desde que estaban en la primaria les enseñaron que en la composición de la atmósfera una parte importante está de, ¿cómo se llama? de nitrógeno, el 78% el oxígeno aproximadamente un 20% y los otros gases son aproximadamente como en, ¿qué es lo que falta? a ver, 88, 98, 98, 98, 98% o de 2% al 1% son otros gases en esos otros gases están los gases de efecto invernadero entonces de repente uno se pregunta, bueno si están tan poquitos, ¿por qué hacen tanto relajo en este sistema climático? vamos a ver por qué lo de abajo en azul es, si nosotros no tuviésemos la atmósfera tendríamos menos 18 grados es una temperatura que por lo menos no podemos vivir nosotros en un ambiente de 18 grados en promedio, de menos 18 grados en promedio no estoy hablando porque dicen, bueno yo a veces voy al popo y estoy ahí muriéndome de frío y estoy como de menos 15, ¿no? y si puedo vivir no, pero estamos hablando del promedio de la temperatura en la tierra bueno, ¿la que sigue? bueno, esto es ya con más detalle cómo está el efecto invernadero de todas las transformaciones que sufre y al final, bueno, pues tenemos que tener un no tenemos que tener acumulado la energía en la atmósfera la parte de abajo, lo que les quiero mostrar es por qué es tan importante lo que se llaman los gases de efecto invernadero vean el dióxido de carbono que está, es el CO2 es un gas de efecto invernadero que absorbe mucha energía en el infrarrojo entonces recuerden que la tierra, lo que les había dicho es una vez que llega la energía, la refleja en el infrarrojo entonces si tenemos gas, una concentración alta de CO2 en la atmósfera la va a retener y eso lo que nos hace es ir calentando a la atmósfera y a la superficie entonces ahí tenemos ya el primer, primera evidencia de que los gases de ese estilo que están ahí, también el agua, el vapor de agua, el ozono, etc. son los principales gases que hacen el efecto invernadero entonces si aumentamos esa cantidad de CO2 entonces vamos a tener cada vez más caliente la superficie de la tierra bueno, esto es así, es una cosa que si se fijan es desde 1824 para efectos geológicos esto es muy reciente, desde 1824 es cuando se empieza a ver algunas cosas de estudiar lo que es el efecto invernadero y ven algunos de los personajes que están allí pero hay una cosa que lo que marco ahí en azul en 1896 el personaje a Renius ustedes lo pueden leer decía que a la tierra le iba a tomar como 3.000 años duplicar las concentraciones de cero vamos a ver ahorita cuánto nos ha tomado entonces luego podemos poder ir a Sueco pues pido, porque pues está metido allá en las partes nórdicas y con paisajes preciosos y seguramente vacas que caminan, etc. pero no se da cuenta que iba a venir algo que era en la quema de combustibles fósiles bueno, en fin, lo que les quiero mostrar aquí realmente es que es muy joven el conocimiento de esta parte eso no nos eso no quiere decir que no tengamos atención en esto porque aunque sea joven ah pues bueno, esto no nos va a pasar la última parte abajo ahí sí decía Charly en 1979 y ya está más en la época más moderna que tendríamos que tener algún problema ya empezamos a tener problemas de que las concentraciones doblar las concentraciones de CO2 entonces nos llevaría a temperaturas de 3 grados en aumento en promedio vamos a ver que cómo está esa parte ¿sabe? pues vamos a ver esto es cómo ha cambiado la temperatura de la tierra en los últimos millones de años las gráficas están cortadas y ahí es donde les hablaba de las eras cómo ha ido cambiando entonces ustedes pueden ver que hay fluctuaciones muy fuertes en las primeras épocas de la formación de la tierra y luego fue cambiando pero al final en los últimos años que están hasta acá hasta el final cómo ya se fue estabilizando la temperatura de la tierra pues con un montón de actividades que fueron pasando de actividades biológicas geológicas de clima, etc. hasta que se fue estabilizando la temperatura de la tierra pero ¿qué es lo que hemos estado viendo? ahorita lo vamos a ver que la temperatura de la tierra en este siglo en el siglo pasado pues pueden ver una diferencia de temperaturas del orden de unos 2 o 3 grados eso es lo que se pronostica para el año 2200 y para el año 2300 si tenemos las concentraciones como vamos haciendo esto es una gráfica para que vean cómo la temperatura va muy de la mano muy de la mano de los gases de efecto invernadero lo que es el CO2 y el metano que son los principales forzadores de clima en la tierra van a fluir acompañados con la temperatura sube el CO2 sube la temperatura baja, etc. entonces todas estas variaciones estamos hablando de 450 mil años eso lo pueden tratar con un montón de cosas pero vamos a ver cómo pero lo que es importante porque luego por eso ahí es el CO2 es que dice bueno, si subía y bajaba y subía y bajaba pues entonces estamos acá en la parte final como en una parte donde también en algún momento va a bajar y que estas cosas tienen que ver con cuestiones naturales y no con cuestiones de antropogénicas sin embargo bueno estas subidas y bajadas eso es otra cosa tiene que ver efectivamente con fenómenos naturales con posiciones de la tierra con respecto al sol estrellas, etc. todo esto si tiene que ver con eso lo que se llama los ciclos de antropogénicas no los voy a explicar ahorita aquí pero tiene que ver con fenómenos naturales pero la última parte si se pueden dar cuenta va como en se estabilizó ahí pero hay unas pequeñas fluctuaciones pero veamos cómo aumentó el metano y cómo aumentó el CO2 en los últimos años entonces eso va a través de sus consecuencias la que sigue esto ya en mil años aproximadamente ustedes ven que venía la temperatura por abajo y en los últimos años va en ascenso importante entonces bueno así se dieron cuenta había una miniedad de hielo que decían ahí un bajón de temperatura que se explica con la composición del almohada en aquel momento y al final de la plática van a ver exactamente por qué alguien se va a condenar que tiene que ver también con los aspectos económicos que tenemos en la tierra bueno hay una cosa importante lo que yo les decía de la parte de las cosas naturales ciclos de la órbita del sol etcétera todo eso esa es la forma natural también hay otro que no lo voy a platicar aquí que es un fenómeno que le llaman el niño que es el calentamiento de la del pacífico la parte tropical del pacífico alrededor del ecuador se calienta la superficie de la superficie se calienta el océano y ahí hay una una parte que todavía no se explica bien etcétera por qué se calienta pero aparece pero todavía no tiene la regularidad cuando va a aparecer el niño no lo sabe lo único que sí se puede ver es que cuando empieza ese cambio en la temperatura evidentemente va a cambiar a nivel global la temperatura de la piel son fenómenos naturales le dicen el niño porque la primera vez que lo detectaron lo detectaron que se hace en la época de de navidad y entonces le hablan de por la parte de los que saben de los que tienen religión católica saben que en esa época es una época muy festejada por el nacimiento del niño Jesús por eso le llaman el niño sin embargo en aquel momento lo identificaron en esa época pero ahora con cambios en el clima ya no solamente empieza en esa época sino que a veces se puede ir hasta orino o mayo entonces ya ya se le quedó el niño ¿verdad? entonces lo vamos a dejar y luego bueno pues tenemos el efecto de los gases de ese efecto verdadero que ahora sí ya tenemos claro que los aumentos de la temperatura vienen desde que el momento que viene la revolución industrial ¿no? ¿la que sí? bueno eso es un ejemplo por ejemplo ahí en Baunanoa hay un hay un laboratorio que se supone que lo más alejado posible de 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 influencia de de contaminantes de contaminantes pero pues si tiene cierta infancia pero para medir el CO2 de fondo lo que tendríamos en el planeta ¿no? y si lo que se han visto es la gráfica que tienen allí ¿sí? que es aproximadamente hasta la fecha ¿cómo va el aumento importante en en la presencia de CO2 en en ese lugar pues en ese lugar hay en donde estamos todavía hay mucho más si ustedes se dan cuenta la gráfica la tendencia la línea azul pues es que es en promedio la concentración de biotec carbono por año y las fluctuaciones pues se deben si se acuerdan de los cursos de primaria de que las plantas tienen un proceso de fotosíntesis y entonces producen y absorben etcétera por eso entonces esas fluctuaciones son fluctuaciones anuales normales ¿la que sigue? pero hace rato les enseñaba yo una 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 cosa de 400 mil años eso es un ejemplo de cómo miren vean esos tubos se van a de adelante los almacenan los meten son como del orden de 30 a 40 metros los meten y entonces ahí sí están aquí las dos chicas geólogas que sí este van van depositándose va creciendo así como se fue formando la tierra y fue formando ciertas capas así también pasa en en los polos y se va formando hielo pero en el momento que se va formando se atrapa queda atrapado burbujas de gas de la atmósfera y esas pequeñas burbujas son las que analizan por formatografía de gases y entonces ahí pueden ver las concentraciones que había en los lo datan geológicamente en los tubos estos de hielo entonces pueden empezar a ver qué concentraciones había en ese momento de CO2 y que comparados con los de ahora ¿me reciben? en este caso también hay otro proyecto un gran proyecto en Europa sobre ver cómo están los núcleos en la Antártica ¿no? en CO2 y entonces pueden ver también las situaciones cómo van desde hace 800 mil años 800 mil años y en nuestra época cómo ven ustedes en el 2012 en adelante cómo van subiendo muchísimo esta situación ¿no? esta gráfica me gusta porque ahí es donde empezamos a ver cómo nuestros países del norte son los que más contaminan entonces el hemisferio norte y el hemisferio sur entonces el hemisferio norte y sur fíjense el sur pues va muy leve durante el año y en el otro pues hay subidas y bajadas subidas y bajadas recuerden que la gran mayoría de la población está puesta en el hemisferio norte está colocada en el hemisferio norte ayer ayer una cosa que me llamaba la atención es una otra otra plática el 3% de la de la corteza de donde están los continentes está ocupada por ciudades el 3% pero el 80% de la energía que se produce es la que consume ese esas personas que estamos en las ciudades y el 75% de gases de este esquino son los que los producimos desde las ciudades entonces si es como una situación problemática cuando se habla de una sustentabilidad de ciudades que ayer me tocaba sobre ciudades sustentables la que sigue bueno entonces vamos a ver como empiezan a hablar ya del antropoceno entonces bueno pues qué pasó bueno empieza tal vez desde que empezaron con el fuego empiezan a pensar que desde ahí iban a atrasar la época del antropoceno tal vez desde la revolución industrial pero lo que esperemos que estos cambios han alterado tanto el ciclo de carbono en el planeta y esto sugiere que se defina el inicio del antropoceno pues tal vez hay discusión en la parte de los científicos no se ponen de acuerdo pues cada uno de nosotros en su dirigente dicho pues quiere jalar a partir de aquí desde la época desde la parte geológica o los biólogos que dicen que si tan dicho se desapareció del planeta o los físicos que si entraron más hay más concentración de estos gases etcétera entonces todavía está en discusión esto lo que sigue y bueno pues es lo que yo les decía hace rato sobre el pulso del planeta pues pueden ver allí esta gráfica no encontré así una proyección pero ahorita les voy a dar la que sigue donde podemos ver los mayores emisores de gases de efecto y verdaderos pues están los países del primer mundo y los países desarrollados entonces ustedes pueden ver comparado África el 4% y todo lo que es América del Norte el 28% y ahí estamos metidos aunque nosotros ocupamos el lugar 13 o 14 de los emisores de gases de efecto invernadero pero pues ahí estamos metidos ¿no? la que sigue y entonces ahora ya con más actualizados vemos pues quien se lleva las pórronas ahora China ¿ya? hace ayer justamente cuando hablaban de que si era una alternativa usar bicicletas entonces en estas ciudades en lugar de andar en camión metro etcétera efectivamente es una alternativa pero no es la alternativa dada la cantidad de individuos que vivimos en las ciudades pero si tenemos que tener conciencia de buscar algunas otras energías limpias y ayer les comentaba que en el 95 que en el 96 y 97 que estuve justamente en el MIT hablando con el doctor Molina estaba yo revisando una presentación que iba a dar que estaba ayudando con algunas diapositivas veía una imagen al final de muchos chinos en bicicleta entonces desde ese entonces veía dice que el día que se bajen los chinos de la bicicleta vamos a tener problemas y efectivamente ya se bajaron cambiaron de modelo económico etcétera pero si ustedes se dan cuenta China es una potencia económicamente muy fuerte entonces también tenían derecho a vivir de otra manera entonces pero ahora 20 años después o sea vamos del 95 para acá 20 años después tenemos que las ciudades más contaminadas del planeta son las ciudades que están en China entonces la diferencia es que en Estados Unidos si produce mucho pero cada vez más todos los productos que traen que se consumen en el mundo se producen en China por eso son emisores y entonces ahora la discusión en estos paneles internacionales es a ver quién lo está produciendo físicamente en el lugar o el hecho de que yo tenga esta computadora producidos en China yo los tengo aquí yo estoy teniendo este servicio por lo cual también tengo que tener un compromiso en esas partes no solamente decirle a China pues tú eres el principal emisor de casa internacionales sino que también disfrutamos de lo que están haciendo ¿no? ¿a qué sigue? bueno este es un poco una es lo que les comentaba ahorita por ejemplo Estados Unidos como 395 megatoneladas de CO2 al año de los productos que le compra a China o que trae de intercambio pues se los llevan a Estados Unidos entonces es culpable China solamente de esa producción o también el confort que necesitamos en otros países ¿la que sigue? bueno en esta parte lo que les quiero mostrar es que la parte donde dice solar bueno lo que quiero señalar es que la parte de arriba los gases de efecto invernadero son los que mayor contribuyen en 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 el forzamiento de 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 la temperatura ¿no? y el sol estaba cambios en el Chile antes de las rayas rojas que dice total en el forzamiento arriba dice cambios en la en la constante solar en la reacción solar entonces ahí es donde muchos de los que argumentan que son procesos naturales y que todo se debe a cambios en el sol pues lo que vemos es que están realmente equivocados si hay una continuación pero no lo hay no lo es tanto comparado con con los otros tenemos otra parte que es importante en esta donde dice hay los soles que ese es el tema que yo más trabajo ¿sí? pues ustedes ven hay una parte que es un forzamiento negativo y hay otra parte que es forzamiento positivo ¿por qué? porque los aerosoles juegan un papel recuerden son partículas suspendidas muy pequeñas suspendidas en el aire y nada más por tener masa ya no deja pasar la radiación porque son millones y millones en la atmósfera nada más por tener masa entonces si disminuye la temperatura entonces como que ayudaría en lugar de calentar pero también dependiendo la composición de los aerosoles van a absorber radiación vamos a suponer que es cuando estamos quemando leña de repente salen ahí y son muy negras los aerosoles cuando salen de las escapes de las chimeneas etc las primeras partículas son lo que llamamos carbono negro esas partículas como son negras absorben muy rápidamente radiación si ustedes salen aquí alguien que tenga una camisa blanca se pone ahí en el sol y alguien con una camisa negra y van a ver que el que tiene camisa negra se empieza ay que calor está haciendo y el que tiene la camisa blanca está muy bueno entonces porque entre más negro absorben mucho más radiación entonces cuando las partículas son pequeñas y son negras también absorben radiación pero otra vez volvamos a la física la radiación no se digo la energía no se crea ni se destruyó ni se transforma eventualmente esa partícula suelta esa radiación entonces calienta el gas que está o el aire que está a su alrededor si son millones y millones tienen el efecto de calentamiento pero también tienen el efecto de enfriamiento esas partículas también llegan a depositarse eventualmente porque la atmósfera no tiene fronteras hay circulación por los vientos etc llegan a depositarse en los glaciares en la nieve si son negras y se depositan eventualmente absorben energía y derriten ese pequeño pedacito que hay pues hablamos ya de nieves grises entonces se empieza a hacer un derretimiento entonces también los aerosoles como partículas juegan un papel importante en el cambio en el clima ¿de acuerdo? ¿a quién sigue? bueno esto si ustedes se dan cuenta ¿se acuerdan del suizo? ¿no? bueno veamos que en 1750 teníamos 280 partes por millón en concentración de CO2 en septiembre del 22 del 2016 ¿sí? tenemos 400 partes por millón entonces vamos que vuela que volamos para ir a duplicar y se acuerdan que si se duplicaba de acuerdo con el Charly en el 79 decía que iba a haber un aumento de temperatura de 3 grados si hay un aumento de temperatura de 3 grados ahorita vamos a ver qué nos pasa ¿la que sigue? bueno lo que se ha visto estas cosas son registros ¿no? y entonces desde 1980 etcétera lo que se ve es que siempre está en un proceso de aumento no va en un proceso en algún lado que disminue ¿la que sigue? bueno hay pues hay personas que se dedican a modelar todo esto ¿no? y hacen escenarios ¿qué pasaría si sube la temperatura tantos grados etcétera? pero estos modelos lo que tienen no crean que solamente la parte física hay modelos que solamente tienen la parte física y química pero también tienen modelos de la parte social y económica del país entonces todas esas consideraciones lo que se ve es que bueno perdón estos son los cambios de temperatura que hubo desde el 1901 hasta el 2002 entonces se da se empiezan a dar cuenta que esos esos cambios han sido importantes y esto les permite hacer la parte de modelos la que sigue lo vemos o tal pero bueno como nosotros vivimos en un lugar tropical y no nos enteramos de qué está pasando veamos esto es un una animación de que si está pasando algo por lo menos en los casquetes polares y más o menos en el 2002 este investigador ve que hay un aumento de 10 grados centígrados en la base en la parte eso ya es impresionante y por eso se rompe a grandes pedazos eso va a traer consecuencias importantes lo que sigue lo mismo bueno pues ven también esto es la parte de Groenlandia y pueden ver que hay cambios importantes en esa parte la que sigue y luego esta parte que sigue es curiosita allá arriba las líneas que están allí son juntas para ir por el polo norte en lugar de dar toda la vuelta por los paralelos los paralelos no los meridianos ¿cuáles son los meridianos? los que están así los paralelos en lugar de irse por acá y recorrer muchísimos kilómetros pues quieren cruzar directamente por el polo entonces lo que se ve realmente es que antes estaba cerrada esas líneas y ahora la que sigue pues ya se puede uno pasar tranquilamente sin mayor problema entonces bueno eso pues sí alerta nos empieza a alertar a todos los que estudiamos esto ahora que sigue y bueno pues esto es otra evidencia de qué es lo que ha pasado en diferentes lugares del mundo se han afectado los sistemas físicos todo lo que está en azul los sistemas biológicos lo que se ha afectado ya afectaciones realmente importantes y los sistemas humanos cómo puede ser vamos a tener problemas de pues cultivar de tener comida de tener algo para salud por ejemplo una de las cosas que ahorita lo vamos a ver hay ahora eventos extremos por ejemplo hay inundaciones mayores y entonces se acuerdan que África era el 4% entonces de repente ahora esas inundaciones les llegan arrasan arrasan con pueblos etcétera y quienes sufren esas inclemencias pues la gente más pobre porque no tienen recursos tienen una choza tienen etcétera entonces realmente la pregunta es ¿tenemos derecho primero como seres humanos a hacer eso y luego a las demás especies? pues se los dejo ¿sí? en el 2003 hubo una onda de calor fuerte que sí tiene que ver con un proceso de cambio del cambio en el clima y ahí murieron una serie de viejitos impresionante eso nos puede pasar en cualquier manera ¿no? 14.800 personas murieron en esa época por una onda de calor ¿la que sigue? ¿no? ¿qué ha pasado con los huracanes y los ciclones? todavía esto no está totalmente conectado pero lo que sí sabemos es que los huracanes en el momento que se desarrollan mucho más rápido es cuando la temperatura de la superficie del mar tiene alrededor de 28 grados arriba de eso pues agarran energía y se hacen mucho más grandes entonces lo que ha estado pasando es que hay un aumento de los ciclones o los huracanes de grado mayor de grado 5 grado 4 grado 5 el año pasado estaba lo de Patricia etcétera que hasta decían que grado 7 ¿verdad? y son huracanes con mucho más potencia mucho más fuerte entonces lo único que se tiene es que sí hay mediciones en la temperatura de la superficie del mar y sí ven que hay lugares de repente que aumentan más la temperatura de la superficie del mar y sí coincide con el centro pues se genera un huracán importante la que sigue ¿no? pero también es algo que ahora hay una área nueva que se llama economía y cambio climático entonces ahora los economistas están viendo si es bueno apostarle a prevención o seguir como estamos y se dan cuenta que pues ahí hay cosas por ejemplo con un aumento de 1% de la temperatura global había pérdidas por ciclones en Estados Unidos eso es todo lo están haciendo los grimos ¿no? del orden dependiendo el tipo de huracán que les llegue o los problemas del desastre entre 19 y 88 mil millones de dólares miles de millones de dólares entonces cuesta bastante el dejar eso en términos económicos y esto bueno a mí me gusta en términos de que ya a los grandes los que tienen empresas grandes etcétera que tengan un poquito de atención y también los gobiernos de que la parte ambiental hay que cuidarla ¿no? ¿a qué sigue? esto es lo que les decía en la parte de inundaciones como desde 1950 hasta 2009 las inundaciones frecuentes van en aumento en todos los continentes no hay uno solo que no se no se que se escape ¿no? la que sigue pero también no solo las concentraciones de software van variando ahí no sé si los están más ven ¿no? pero cambian otras concentraciones de gases pero todo lo que hay aquí la agricultura la agricultura del camarón la pesquería etcétera la pérdida de 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 árboles etcétera todo va el proceso de crecimiento y ahí es donde en lo que hablamos que el ser humano pues estamos haciendo algo que todas las variables estas están creciendo ese o de acidificación del océano lo que nos va a dar como consecuencia y ya se ha visto se está viendo en los grandes corales es el blanqueo de los corales está pasando ya esto o sea el blanqueo es que es la muerte de los corales ¿no? y ahora están preocupados por otra parte cuando se están haciendo deshielos de los grandes lugares en continentes es que hace muchos años ahí no había hielo sino que había pues árboles pasto etcétera pero cuando se fue formando el hielo abajo lo que hay es materia orgánica en cuanto se deshiela eso la materia orgánica ustedes saben lo que produce es un gas que se llama metano y como habíamos visto el metano era uno de los importantes en el proceso del crimen entonces están pensando qué va a pasar si eso se deshiela y eso empieza a emitir metano eso nos va a hacer una parte muy importante ¿no es que sigue? y así siguen también otras de las cosas de causas ¿no? ahí tenemos la población urbana de lo que les hablaba hace poco y hay muchas cosas que realmente todo está el consumo de fertilizantes todo esto va a tener que ver con cambios globales y cambios evidentemente en la temperatura o de diferente manera a través de producir de diferentes maneras los gases efectivos ¿no es que sigue? esto es algo más nuevo en el cual yo digo que esto se llama a veces me dicen que no es cierto pero esto para mí es como la venganza del primer mundo para el tercer mundo ¿no? ¿por qué? porque este del carbón negro se acuerda de lo que se hablaba de lo yin y etcétera y todo eso ¿sí? ¿quiénes producimos más este carbón negro? pues los pobres como dicen aquí ¿sí? porque todavía se cocina se caliente el agua o mejor en los casos etcétera con leña entonces los países menos desarrollados todavía utilizamos esto y entonces bueno la emisión de carbono negro es fuerte y entonces lo que dicen es que estamos contribuyendo realmente a un problema de calentamiento entonces ahora estamos como investigadores trabajando sobre este tema para poder no solamente el CO2 ponerlo en las mesas de discusión de los paneles estos internacionales sino ahora agregar otro movimiento yo creo que tienen razón pero no que no se vayan tan fuertes contra los países del tercer mundo ¿a qué sigue? esto es lo que les decía de los modelos de los escenarios a futuro esos modelos A1, A2, ERP, no sé qué todos esos son modelos ¿sí? y todos los que de alguna manera dependiendo de las consideraciones que hacían es aumenta o no aumenta pero lo que ustedes ven en el lado derecho digo así de cambios en la temperatura por ejemplo todos los modelos que están ahí están hablando del 2016 a del 2035 diferentes cambios en temperatura y condiciones en todos no nos da muy bien que digamos ¿no? y este para el año 2100 pues está varios modelos de cualquier manera pronóstica temperaturas muy altas si vamos con esta con esta limpie ¿la que sigue? este es a lo que les hablaba de qué pasaría este es un economista y que saca este como prohibición ¿qué va a pasar? ¿qué pasa si a 3 grados que era lo que estábamos comentando hace rato pues vean ya va a haber evidentemente muchos problemas ¿no? en el alimento ya estamos como a la mitad para reducir el rendimiento este a la mitad ahí está de 3 grados y escasez de agua este va a haber en muchas regiones ¿no? el número reciente que que bichitos o especies ¿no? en los ecosistemas que van a morir ¿no? entonces porque dependen mucho de cambios pequeños y bueno pues entonces tenemos ahí que si nos vamos a 5 o 6 grados pues ya vamos a tener que todo es irreversible ¿no? ¿la que sigue? bueno entonces vamos a ver qué tan antropogénico es el calimentamiento observado ¿la que sigue? entonces ahí es donde les digo que todos los modelos lo que ven es que efectivamente es muy probable que las actividades humanas hayan causado todo este aumento de temperatura ahí vamos de todos los modelos lo que ven es que hay una temperatura la que sigue y bueno en el al inicio de la plática lo que yo les decía del calentamiento de que de que lo aceptáramos como que el hombre es el que ha ha estado y las mujeres ha estado metiendo la mano en esto importante pues ahí se ve y hay una cosa bien importante ¿por qué pongo pequeño muy pequeño extremadamente importante? etc. en el protocolo de Kioto que ese es el protocolo que no firmaba Estados Unidos resultaba ser que se decía es que probablemente si tenga algo que ver esa palabra nos hizo tener ahí que era poco probable o era probablemente en lugar de decir si es esto ya estos cambios ya son una cosa hecha por aumento de gases de efecto invernadero que los humanos lo hemos colocado en la atmósfera pero esas pequeñas diferencias hay en palabras entonces lo ven rápidamente los congresistas y dicen bueno no están muy seguros entonces nunca firmaron el tratado de gases ahora en la Corte de París lo que lo hizo Obama en ocho años lo quiere hacer ahorita no sé si lo logre pero al menos ya nada más firmaron pero no se comprometen todavía del todo a reducir los gases de efecto invernadero porque tiene que pasar por el Congreso y si ganan Trump pues menos ¿verdad? la que sigue aquí hay porque hablamos ahí es donde quiero ver que la última parte vean la línea negra si ven antes de que dije a 2010 hay como una subida y bajada subida y bajada pero si yo promedio es como que como que hizo una en paz como que se estabilizó en promedio estaría estabilizando vamos a ver por qué la que sigue ah bueno antes si ustedes se dan cuenta ahí también los volcanes juegan un papel importante las emisiones porque emiten partículas y hablamos sobre las partículas y todas esas partículas se distribuyen en todo el planeta ¿no? entonces la parte esta que les digo veanlo y vamos a ver qué pasa ¿no? entonces aquí está más abierto y ven que como que está en promedio como que ya se estabilizó la que sigue aunque tenemos alto ¿no? pero vamos a ver qué pasa ese calentamiento se determina también por un desarrollo económico recuerden que estamos en un mundo globalizado ahora y tenemos un modelo económico impuesto entonces ahí lo tenemos entonces ¿qué pasa? el coquiebre la tendencia de 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 todo eso y el forzamiento local y total y de de los gases de petardero es en 1960 ¿no? luego la tasa de calentamiento después del 60 se triplicó en todos los en todo el mundo ¿no? y luego la expansión económica después de la guerra mundial ¿sí? y el aumento continuo del forzamiento radiativo eso es lo que hace que tengamos este inicio del calentamiento sostenido la que sigue y veamos lo que pasa es que a ver si lo alcanzan a ver la segunda guerra mundial fue en 1945 ¿no? y ustedes ven un aumento ahí de de es el el producto interno bruto ¿sí? y acá son las emisiones de gases de efecto invernadero ¿no? entonces tiene que tiene que ver mucho este pequeño este pequeño bajón que hay aquí en 1940 está asociado con este una forma de la parte económica y las emisiones y todo de la segunda guerra mundial entonces hay pequeñas pequeñas cosas que sí tienen que ver el hombre pero ya con un modelo económico ya no es una cosa nada más de emisiones la que sigue ¿sí? y entonces bueno ahí podemos ver el forzamiento radiativo ahí va también ahí se pueden ver algunas de las situaciones ¿no? pero vemos lo que es el forzamiento por radiación solar sigue su fluctuación normal pero las otras tienen una tendencia hacia menos ¿la que sigue? ¿no? entonces bueno la pausa de ese calentamiento entonces hablamos la disminución de la tasa de calentamiento desde el final de esos 90 ha sido objeto de mucha discusión ¿no? y ahí es donde nos agarran los escépticos ¿verdad? pero bueno ahí estamos y han explicado como efecto conjunto el aumento en aerosoles en acogénicos en ciclo solar en la reunión natural pero todos esos factores contribuyen porque hay más casos ¿no? entonces ahí lo que vamos a ver es que cómo está subiendo cómo está aumentando la temperatura y ahí hay una serie de cosas el efecto de aerosoles fue un papel bien importante ¿no? alrededor del del 0.1% en Groenlandia ¿no? eso es lo que ha disminuido si no hubiera sido un año muy caliente ¿la que sigue? y luego pues bueno lo que no podemos es negar que la que el CO2 está subiendo ¿no? así que pase lo que pase y en las negociaciones internacionales esto tiene que estar siempre presente ¿la que sigue? y bueno esto fue este el acuerdo de París trata de que no rebasemos en 2 grados y ahorita de aquí al 2050 que no rebasemos o que no rebasemos ya ese margen de temperatura pero lo están calculando desde la época preindustrial desde la época preindustrial para acá ya subimos en 2 grados pero pensando que es ahora lo que están firmando en París ¿sí? entonces no permitir que suba más de 2 grados ¿sí? y entonces hay todo un panel importante si ustedes buscan el panel internacional de cambio climático pero hay una parte importante que están buscando la manera de que se mantenga en 1.5 para que ya no suban entonces bueno a ver para cuánto nos va a alcanzar ¿sí? esto me gusta como digamos como hasta ahí casi era casi toda la plática pero eso me gusta mostrarla ¿sí? hay algo que es importante en términos de que todos los que trabajamos en esta área estamos convencidos por eso dice el 97% está convencido de que tenemos ya un problema ¿no? y hay escépticos un 3% ¿la que sigue? pero ¿qué pasa con los medios? los medios están manejados por grandes monopolios de intereses económicos maiciados dice aquí entonces ¿qué es lo que pasa? pues depende de cómo pasen las noticias a nivel de los medios pasivos no a nivel de los artículos publicados en revistas sino ¿qué es lo que pasa? hacen una encuesta y ven en las noticias el 28% pues dice como que no tiene un problema importante lo del cambio climático y entonces bueno este el y el otro el vector el 38% dice que sí hay broncas y en el 72% pues lo es más cara ¿no? o lo dicen muy remotamente la que sigue entonces eso se ve reflejado rápidamente eso se ve reflejado rápidamente pues en la opinión de todos nosotros ¿por qué? porque nosotros vemos la televisión los periódicos etcétera entonces si se dan cuenta el manejo de la información es muy importante entonces casi es de la misma proporción como lo manejan los medios la que sigue y entonces bueno una de las cosas que quiero apostar con esto es que el problema pareciera como muy frágil que va a depender de muchos factores y que sí puede depender de unas posiciones políticas en modelos económicos etcétera que no solamente depende de nosotros sino que además depende de otros factores aunque se vea así la que sigue esta es una diapositiva de las últimas tres cuatro diapositivas son del doctor Mario Molina y entonces dice bueno ok puede ser que esté no muy bien estudiado el problema pero lo que pasa es que nos hace falta más piezas pero lo que se está delineando atrás no es muy lindo gatito entonces ya nada más para que quede más claro Cruzen que también compartió el premio Nobel con Molina en el 95 es el primero que ya pone porque es un premio Nobel es en química etcétera ya pone una definición entonces los cambios del sistema tierra ocasionados por la actividad de la hermana son de carácter global entonces habla la humanidad ha emergido como una fuerza global significativa y quizás inteligente nos pone ahí ya con negritos quizás inteligente capaz de transformar la faz de la tierra o sea que nosotros sigamos en contra entonces bueno donde nos encontramos la humanidad ha alterado los ambientes locales desde que apareció la escena hace cientos cientos de miles de años actualmente la acción humana rivaliza con el impacto en los procesos de la formación de la tierra como conocemos todos los otros científicos dicen bueno el vulcanismo pues tuvo un impacto importante en las épocas anteriores hace miles de años cuando estaba formándose tenía un aspecto importante para el cambio en el clima y como lo vimos también las explosiones del volcán tienen su factor pero no es tan grande comparado como lo que pasó en la época del vulcanismo etc entonces el cambio global es un fenómeno reciente unos cuantos cientos de años que se ha acelerado en la realidad dramática en los últimos dos siglos y especialmente en los últimos 60 años creo que ya sería todo a ver bueno no es el caspa sale bueno ahí por ejemplo esta me gusta en términos de qué es lo que hemos hecho qué es lo que ya está en peligro total lo que se ve en rojo pues ya está ya está muy con estudios científicos muy claramente dañados ya por un calentamiento entonces si se dan cuenta las cosas de biodiversidad están importantes los ciclos biogeoquímicos están alterados importantes pues todavía les decía yo lo del aerosol de que tenía el afecto de calentamiento y empleamiento todavía hay mucha incertidumbre etc entonces esta es una gráfica que me gusta para que nos demos cuenta cómo vamos avanzando en destruir nuestro planeta la que sigue entonces bueno ahí tenemos es el mismo artículo los procesos ambientales están ahí y ahí están ya qué es lo que está pasando la perdida de biodiversidad qué es lo que va a pasar fallece ecosistemas en la tierra etc la presentación se las voy a dejar la quien la quiera se la piden a la doctora y la pueden tener y usarla para lo que ustedes quieran la que sigue ya son varias otras el uso del agua el saneamiento de la capa de los homos las consecuencias que va a tener por ejemplo la acidificación de los océanos que les decía mortalidad de microorganismos por ave disminución del potencial de captura de carbono la que sigue no? bueno ya para conclusiones pues yo creo que en el camino se las he ido dando y para mí la conclusión más importante es que todavía podemos hacer algo solamente nos falta además es una organización primero anterior de las familias que no se trata de que al niño le enseñen abrazar el árbol sino le enseñen a realmente a cuidar el ambiente una vez los niños están con eso posteriormente es una organización familiar luego puede haber una organización vecinal luego puede haber una organización por colonias etcétera una vez la sociedad organizada entonces debemos también exigir a las autoridades cambios en los paradigmas que nos hacen gracias pasa con ustedes la doctora Dalia Ortiz Amorat gracias buenas tardes ahí estamos nosotros Rubenia José bueno de los que les quiero hablar hoy un poco es de la crisis política en México es un poco complejo es muy abundante y para que podamos entender un poco es eso de qué vamos a algunos bueno les doy un breve antecedente de lo que es el agua subterránea bueno primero la distribución global que se tiene en el planeta es una de la piquita muy generalmente conocemos vimos en la plática anterior algunas imágenes del planeta y todos lo conocemos como el planeta azul porque está prácticamente cubierto de agua entonces dos terceras partes de la superficie está cubriendo por agua pero el 97% de de toda el agua que tenemos en el planeta es salada y solo un 3% es salada dulce también vamos a hacer hincapié en que el agua que tenemos desde el agua que tenemos desde siempre es la misma es el agua que circula sube baja pero no haya porque no va el agua que viene desde un otro lado y el agua dulce tenemos agua superficial un 0.9% dependiendo por agua superficial donde son ríos lagos lagunas el agua subterránea es el 30% de ese 3% del agua dulce estamos hablando y las tapas de hielo glaciares son el 68.7% ya nos enseñaron algunas imágenes de los castientes polares ya no se sirve hacia arriba o hacia abajo el agua subterránea está peor panorama entonces y del agua superficial tenemos ríos pantanos y lagos pero también es muy poca la proporción que se tiene en cuanto al agua superficial prácticamente como vamos bien a lo largo de la plática a nivel del país y en muchos lados más del 50% se sobrevive del agua subterránea aquí en la Ciudad de México 7 de cada 10 litros que consumimos es agua subterránea y los otros 3 litros vienen de pulsa mala y en general para riego en el país se usa agua subterránea para la industria se usa agua subterránea y toda esa la vamos a ir obteniendo precisamente del subsuelo la siguiente esta es una una imagen de lo que es el ciclo del agua ya la muchos de ustedes la conocen pero para entender un poco vamos a tener el agua superficial que es muy poca en general se evapora esta se condensa provoca lluvia y empieza hay precipitación y con esa precipitación hay es por la energía superficial que vuelve en las lagos y ríos pero mucha de ella se infiltra y esa es la que va a alimentar el agua subterránea muchos de nosotros y bueno nos manejan pensamos que el agua subterránea son cisternas inagotables en el subsuelo pero no es así lo que tenemos ahorita vamos a ver un poco cómo están se presentan los arbustos la siguiente por favor bueno esta es una una imagen nada más de una parte del ciclo del agua que si bien llueve mucha se va a escurrir en superficie y gran parte de ella también se va a infiltrar a partir del medio que tenemos del piso que estamos parados hacia abajo hacia profundidades enormes que pueden ser por ejemplo para que se den una idea gran parte del agua subterránea que nos surge aquí a la ciudad de México son una batería de pozos que están ubicados en Santa Catarina muy cerca del Místico ahí los pozos están sacando agua de alrededor de 400 metros de profundidad entonces no estamos hablando de lugares muy sumeros sino ya estamos sacando y cada vez es más profundo donde tenemos que ir expediendo el agua la siguiente entonces con base a esto y si ya hacemos una separación los hidrólogos van a estudiar la distribución espacial temporal la propiedad propiedades del agua presentes en la atmósfera y en la corteza o sea en toda la superficie pero los hidrólogos que son los que se dedican a la historia de la agua subterránea es una de las ciencias geológicas que estudian la agua subterránea relacionada con su circulación sus conocimientos geológicos y su captación entonces no es tan fácil como que tengamos una cisterna allá abajo sino que existe una serie de medios y de obstáculos que permiten que se vuelva a meter aquella percolación y que se pueda volver a rellenar estos acuíferos y el acuífero entonces ¿qué es el acuífero? si es un recipiente pero no un recipiente como tal imagínense una que tienen en su casa una un recipiente que quieran lo van a llevar de piedritas y esas piedritas entre cada una de ellas va a haber espacios que le vamos a conocer con el nombre de porosidad entonces esa agua que le vamos a echar a ese recipiente va a ser la que va a estar ocupando que va a ser el recipiente esto pero dentro con un material poroso por donde esos huequitos van a estar rellenos de agua va a haber otros tipos de acuíferos pero en general tenemos ese tipo de situación material con huecos entre ellos entre ellos está retenida en la zona entonces ahí tenemos un esquema de lo que es un lo que tenemos en todos lados llueve el agua llueve cae el agua de lluvia y entonces vamos a tener una zona que llamamos zona no saturada esa zona no saturada es la que no está completamente relleno sus huequitos de agua entonces es prácticamente el suelo donde tenemos toda la parte viva de árboles plantas sembrantios y todo eso hay agua pero no está totalmente saturada esos huequitos a partir de que se empieza a llenar vamos a tener una cosa que llamamos nivel feriático ese nivel feriático es la parte superior del acuífero donde para abajo sí vamos a tener zona de saturación de ahí es donde vamos a poder sacar agua de ahí para abajo ahora sí tenemos lo que es el acuífero entonces vamos a tener como les decía aquí de este lado derecho el material poroso granular con agua pero tenemos otro tipo de roca donde puede ser más compacta pero puede estar fracturada y de todos modos el agua va a permear con esas fracturas y va a buscar siempre el camino para ir hacia abajo la siguiente por favor ¿qué ventajas tenemos del agua subterránea en comparación con el agua superficial pues vamos a tener mucho menos pérdidas por evaporación si se acuerdan del ciclo del agua que vimos en la segunda diapositiva se tiene mucha pérdida por evaporación las presas lagos todo esto se evapora el agua subterránea nunca vamos a tener su problema siempre debe estar en las mismas antes de que le quitamos la mano el hombre pues es menos exposición a la contaminación los acuíferos son susceptibles a ser contaminados si, si lo son pero no es tan fácil como que derramo algo lo estamos logrando pero aún no se tiene completamente contaminado la mayoría de los acuíferos porque hay también mecanismos de retardación como bacteria como material impermeable como muchas cosas que no permiten que el agua se fugue como si fuera un un nivel normal sino que hay mecanismos que retienen esos contaminantes disponibilidad menos afectada por las variaciones climáticas pues haga frío calor el agua siempre va a salir más o menos en la misma temperatura dependiendo donde esté porque estamos cerca de una zona donde tengamos esto no se ve una carrera magmática bueno son las de magmatismo pues vamos a tener agua calientita que sale entonces vamos a nuestros baños de aguas termales pero por lo demás pues franca en general tenemos una misma temperatura amplia distribución espacial aquí vamos a ver ahorita un poco más adelante de cómo tenemos distribuidos los acuíferos seguro tiene la Comisión Nacional de Aguas no hay pérdidas de la capacidad de almacenamiento y la temperatura es constante la siguiente bueno aquí es otra otra imagen de cómo están los acuíferos porque hay dos cosas que se manejan sobre todo para la especialidad de la doctora Carpa y para la mía que son ella trabajó muchos años en el petróleo en la exploración con el petróleo mismo pero es la porosidad y la permeabilidad de los medios la porosidad hablaba de esos huequitos que están entre uno y otro partícula del material y entonces esos pueden llenarse de agua pero puede ser que los poros estén conectados o no conectados entonces si están lo suficientemente conectados para que incluya algo entonces tenemos permeabilidad pero si no vamos a tener una capa permeable y en el medio hidrogeológico tenemos capas permeables donde podemos almacenar el agua y capas impermeables que permiten que no se fugue el agua es decir tenemos un acuífero pero vamos a tener otro mirado que llamamos acuitardo con una velocidad de filtración muchísimo menor que la de un acuífero y entonces esa no va a permitir que el agua se fugue hacia la parte inferior como es el caso de hidrocarburos también tenemos que tener una capa que le llaman sello y varias cosas que van a permitir que el agua se conserve en un lugar este es un esquema de cómo trabajan más o menos los acuíferos tenemos zonas de recarga es decir donde la posibilidad de que el agua se impide más y zonas de descarta por ejemplo una zona de descarta que ya casi no tenemos en México que tuvimos hace mucho tiempo vamos a volver a los años 50 que es donde se empieza todo el relajo en Chapultepe y en toda la zona poniente de la ciudad teníamos manantiales entonces ahora ya no hay esos manantiales porque hemos ido bajando el nivel y entonces no hay la posibilidad de que tenga una salida natural como se tenía antes entonces tenemos un manantial ahí que nos llevó a Barcelona en el río Miscoa creo que es y ya no hay fuentes flotantes hay otro manantial pero ya son muy pocos y en el lado poniente de la ciudad era muy común encontrar manantiales entonces aquí tendríamos lo que sería un modelo hidrogeológico donde si viene el agua superficial tenemos un acuífero libre llamamos un acuífero libre cuando es no hay una limitante para que el agua de una capa impermeable y entonces tenemos otros tipos de acuíferos que permiten que no se salga es posible que tengamos acuífero luego una capa que no permita que se filtre hacia abajo y luego otro acuífero como ahí en diversas zonas entonces es difícil el acuífero de este río eso se tiene que sea contaminado a corto plazo pero los de abajo no es tan fácil que se contagie además una vez que tenemos el agua subterránea en los acuíferos el agua no está constantemente no está estática hay un flujo continuo de esa agua y entonces eso también va a ayudar a que haya otros factores como los que vamos a hablar hoy la siguiente este es un pozo de extracción de agua subterránea ¿qué pasa cuando meten el agua tiene un nivel friático que lo vamos a llamar nivel hidrostático está que debe estar quieta el agua para la hora que le metemos un perforamos y echamos a la roma empezamos a sacar agua se va a hacer un cono de depresión y todo el agua de los lados va a ir hacia adentro y entonces ya vamos a empezar a sacar el agua entonces vamos a tener un nivel dinámico del nivel hidrostático la siguiente entonces lo que se tiene que hacer idealmente que no se tiene es considerar un balance hídrico ¿en qué consiste ese balance hídrico? teóricamente el agua que entra debería de deberíamos de sacar agua en una relación a la que entra o sea la que entra en la que sale deberían ser constantes cosa que no está pasando desde hace mucho tiempo la siguiente entonces en cualquier sistema hidrológico se puede estimar el volumen de agua correspondiente de su recarga todavía vimos que hay una recarga natural por lluvia pero también hay una descarga artificial por bombeo si la descarga es mayor que la recarga entonces vamos a tener un desbalance hídrico y entonces vamos a tener serios problemas como se presentan ya en muchos lugares del planeta y aquí en algunos lugares también ya tenemos problemas de abatimiento de niveles ¿qué va a pasar si no se está uno consciente? porque además como no nos vemos si vemos un río como ahora que estuvimos enlucinados como nos acuerdos vemos el río que sube y baja pero la recarga no tenemos manera de ello nosotros así como espectadores con estudios o con algún tipo de cosas no vemos después apreciar que hay un problema con el acuífero entonces primero se puede agotar y segundo se puede contaminar ese es cualquiera de los dos casos son son alarmantes porque cualquiera de los dos casos están siendo atacados por varios grados la siguiente entonces ahí como les decía tenemos dos tres tipos de acuíferos uno que está libre que está prácticamente expuesto a la superficie tenemos un acuífero confinado y uno más el acuífero libre puede tardar en en el trasturbado y por consiguiente contaminantes de días a años o sea si está muy somero si tenemos un nivel criativo de unos cuántos metros tres, cuatro metros dependiendo del medio también que tengamos qué material es el que está constituido el acuífero va a entrar rápido de días y años pero si tenemos uno más abajo después de un estrato impermeable puede llegar a contaminarse hasta siglos y después otro acuífero más profundo puede ser hasta de milenios entonces sí, sí podemos sacarnos el de arriba pero también ojo si el de arriba estamos sacándolo a 400 metros no sabemos a qué profundidad vamos a tener el segundo a lo mejor son mil metros y perforar para sacar a mil metros no es barato y tampoco es muy complejo y el de abajo también como que se puso de moda no, no sé que acabó ese ese acuífero que encontraron cuando recién entró Mancera en la Ciudad de México que ahí está para la panera un acuífero ¿ya tan peforo no? este es rico y se supone que necesitamos esa agua la siguiente aquí en el país se tienen identificados 653 acuíferos de los cuales 7 de ellos están sometidos a sobre explotación es decir que como ya le han sacado más de los acuíferos ya no es posible seguir sacando agua entonces la extracción de esa agua ha sido mucho mayor de la recarga que se tiene entonces ya tenemos menos acuíferos a nivel nacional este es un mapa de los acuíferos que se tienen y entonces vamos a ver en su color azulito color azulito que son acuíferos subexplotados es decir pueden seguir sacando agua y no hay problema y luego los rojos que ya se ven en distintos lados del país ya están sobre explotados los azul clarito están pues en equilibrio entonces se puede o no pero ya en una zona donde están los rojos ya no podemos seguir sacando absolutamente nada de agua la siguiente ¿qué pasa cuando se sobre explota un acuífero? pues primero nos sacamos con los manquiales que es de evidencia que tenemos un buen nivel y que tiene la presión suficiente para que puedan sacar salir agua de manera natural como llaman pozos artesianos que salen sin necesidad que le metemos un tubo y meterle una bomba para sacar el agua desaparición de lagos y humedales también ha variado mucho la disposición de agua superficial precisamente por el efecto de infiltración de agua para tratar de rellenar los acuíferos merma de gasto de pasos ríos bueno eso es el chico lleva una con la otra eliminación de vegetación nativa y pérdida de ecosistemas eso es visto en muchos lados y por ejemplo aquí nuestra ciudad sobre todo ha sido un crimen ecológico lo que ha habido desde la llegada de los españoles para acá disminución de rendimiento de los pozos obviamente mientras más agua le sacamos o no tenemos que ir más para abajo o empieza a salir mucho menos agua incremento por lo tanto de los costos de extracción asentamiento y agregamiento del terreno que eso es un problema muy grande aquí en la ciudad de México de lo que se tiene mucho control contaminación de agua subterránea e intrusión salinar entre los costeros la siguiente ¿qué es la intrusión salina? es cuando bombeamos demasiado y entonces el nivel friático baja y el nivel del mar está más alto y entonces va para adentro y entonces lo que tenemos ahora en lugar de tener agua salada sacando de ese pozo lo que tenemos es un agua salada precisamente la que está dentro del mar han propuesto muchas cosas para tratar de solucionar ese problema pero ninguna se da porque mientras se siga sacando el agua pues vamos a seguir teniendo esa intrusión y va a seguir salinizándose el agua de la que se usa en la región costera y ese es un ejemplito ahí tenemos un pozo sacando agua muy cerca del mar desciende con el cono de abatimiento que les platiqué en un principio empieza a descender el nivel friático y entonces obviamente tiene entrada perfecta para el agua salada y entonces pues ya las personas de allá no van a tener agua dulce van a tener agua salada y entonces se van más para adentro hasta donde puedan volver a encontrar y se tienen diversos lados ahorita por favor traigo un par de ejemplos la siguiente por favor el de Hermosillo se han indicado en Sorola se han indicado tres fuentes de intrusión hacia el continente cuya migración está dirigida hacia el centro del acuífero donde está sacando el agua para la gente de Hermosillo y en el caso de Yucateco que también está la inclusión salina de aquí las causas de los impactos ambientales de los acuíferos son la ruptura del acuicardo costero por la construcción hidragado de las arcenas portuarias entonces y aparte por el abuso de extracción de agua dulce para el abasto de la población ¿cómo se contaminan los acuíferos? tenemos contaminaciones puntuales como es el caso de los disiviados de vertederos de residuos urbanos y fugas de agroecida ¿qué tenemos por disiviado? bueno una manera fácil de que se imaginen un disiviado cuando ustedes se paran su basura entonces tenemos la basura orgánica y la inorgánica y cuando tenemos la orgánica y la ponemos en una bolsita si la dejamos un par de días y alzamos la bolsa va a salir el líquido amarillito de todos los procesos que hagamos vamos a tener una salida del componente del líquido que sale de la materia orgánica con lo demás que se tiene ya sea minero ya sea cilolero cualquier industria va a tener el agua que se use el material de desechos que se usa y se poste de un lado va a tener un cierto tipo de disiviado y eso conforme como es líquido va a tener acuérdense que hay infiltración la superficie del terreno tiene la capacidad de infiltrar y no va a distinguir entre agua limpia y agua que ha pasado por algún tipo de proceso entonces tenemos los disiviados de los vertederos de residuos urranos y de fugas de agua residual de vertederos industriales de mineros de residuos radioactivos tóxicos gasolinera con fugas en depósitos combustibles todos esos son susceptibles al sufrir derrames que se vayan para abajo pozos cénticos granjas las granjas tienen todos los residuos orgánicos que van y los dejan entonces también esto es una gran cantidad de materia orgánica que se va hacia abajo no toda esta como les digo hay en el mismo retardador desde bacterias hasta material menos permeable pero mucha de ella empieza a migrar y tampoco van a migrar para mañana cuando fuera sino que tiene sus tiempos de avance de ella y la contaminación difusa que tampoco es para despreciar mucho menos al contrario por ahí está Mercedes y cada vez que habla me espanta y la voy a venir a ver que es lo peor saque con susto uso excesivo fertilizantes y pesticidas en la agricultura pues eso ya me tocó unir eso explotación excesiva en los acujeros que facilita que las aguas salinas invadan las aguas dulces como esto que les hablaba de las infusiones salinas pero todo lo que esto es a nivel superficial los fertilizantes y los pesticidas son un problema que también va avanzando y eso no es tan fácilmente de degradar sino aquí me contradice Mercedes no se degrada tan fácilmente y sigue su camino hacia las partes bajas la siguiente entonces es un esquemita donde pues desgraciadamente como hablaba el tema en la práctica anterior pues con la organización y con el crecimiento en un del siglo pasado donde Dios del siglo pasado se vino acelerando pues tenemos todos los partideros las ahí tenemos varias cosas que se pueden que se pueden tomar como como contaminantes esta la basura el alcantarillado las cosas éticas y todos esos elementos que están viajando hacia la parte subterránea y que tienen y aparte tenemos el movimiento del agua subterránea entonces si tenemos un bombeo y se hace ese colo de de la salida del agua y aparte cuando empieza a jalar agua va a empezar a jalar agua de todos lados sale una más cala de ese mismo lugar entonces todo el movimiento del agua tiende a ir hacia donde se está teniendo el movimiento de la bomba para extraerlo entonces mientras más tarde va a llegar allá pero de todos modos en el momento que llegue es fácil que llegue entonces hay hay un hay un problema importante en eso de la de la infiltración de los exiliados en general de cualquier industria y que está pasando en en México tenemos fuerte que los acuíferos ocupan alrededor del 50% de todo de todo el territorio se riegan dos millones de hectáreas o sea una tercera parte del país básicamente está rieando con agua subterránea y se tiene de agua subterránea el 75% del volumen de agua de ciudades es decir como les comentaba hace rato entre 7 y 8 litros de agua que se consume en cada ciudad es de agua subterránea 65 bueno el total de agua donde se está abasteciendo de agua subterránea es de 65 millones de habitantes de los ciento y algo que somos en México y la mayoría de la industria se abastecen y del riego rural se abastecen de agua subterránea entonces es importantísimo el manejo la gestión y el cuidado del agua subterránea bueno quien quien modera esto y quien cuida esto se supone que es el que también nos está ayudando bueno la Comisión Nacional del Agua es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y es la autoridad en materia de aguas nacionales aquí tenemos un mapa de cómo está dividido el país en los 653 satúrferos que hace rato ya les dio un dato pero aquí creo que viene otro dato la siguiente de esos 653 en diciembre en diciembre del 2009 se tenían publicadas las disponibilidades de sólo 282 acuíferos o sea menos de la mitad y en diciembre del 2010 ya se tenía la disponibilidad de 4203 acuíferos con la sobreexplotación se tienen para el año 2009 100 acuíferos ya sobreexplotados o sea que ya lo que hagan es ese se supone que está en la invernad permanente o bueno que haya recarga de unos miles de años o cientos dependiendo de las características del acuífero y 16 acuíferos también son las costeras donde están presentando ya fenómenos de intrusión salina como fue el caso de el caso de Yucatán y 32 se encuentran bajo el efecto del fenómeno de salinización de suelos y aguas subterranias a lo que entonces ya muchos de los acuíferos costeros están muy muy lastimados sobre todo con las playas que ya no nos dejan entrar y se saca toda el agua subterránea para la industria anteriora entonces saca muchísima agua para para que no sé cómo están los en el poblado general pero no tiene mucha no es el abasto suficiente bueno aquí legalmente se ordenan los acuíferos y entonces tienen un tipo de veda por ejemplo tenemos dos pequeños acuíferos que son las zonas de reserva que en caso de que nos sacamos todos y nos sacamos la zona de reserva no nos va a servir absolutamente para nada de libre alumbramiento son los los de la parte verde los controlados que más o menos se pueden hacer parte azul flexibles y la veda rígida ¿de qué hablamos de libre alumbramiento? el libre alumbramiento es aquel que si yo tengo voy quiero regalar mi 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 pozo y puedo disponer el agua sin ningún tipo de permiso pero eso ya también se ha restringido y eso es últimamente pero pero con fines ya de municipalización y de privatización del agua la siguiente bueno aquí la constitución política dice primero que el agua subterránea es propiedad de la nación y dice esta constitución bueno finalmente es de 1917 dice que el agua puede ser libremente alumbrada es decir cualquiera puede sacar agua de su pero esta constitución si hablamos de 1917 tenemos México era de 14 millones de habitantes para 1900 bueno para ahora tenemos bueno yo puse 105 pero ahora 120 entonces déjenle sin copia la presentación con el 120 no nos contamos pero en 1950 cuando empieza la explosión demográfica empieza a crecer y las necesidades de consumo y de pasto empiezan a ser mucho más grandes pero también se empieza a industrializar y entonces necesitamos mucho más agua para toda la industria y necesitamos agua para todo entonces se viene una demanda pero antes así como en el 85 tampoco se tiene un reglamento de construcción bueno antes del 85 bueno lo que nos pasó para el agua subterránea menos no la veíamos que nos importa el perforo no sale agua y en cualquier lado prácticamente que perforemos va a salir va a salir agua a qué profundidad eso es cada quien hasta había para eso no dicen que el trabajo del hidrogeólogo es fácil porque cuando perforemos va a haber agua pero qué facilidad de dinero y de todo eso para sacar es difícil hasta antes había unos que nos ganaban el trabajo que traían una varita así para encontrar un perfore es claro que no iban a dar sin cañar porque la varita siempre se movía entonces en abril de 2013 el gobierno federal adoptó la medida de suspender temporalmente el hidrogeamiento en todo el país entonces supone que hubo libre almoramiento desde siempre hasta 2013 y en 2013 ya ahí se acabó primero porque todos en la constitución dice que hay libre almoramiento pero también está facultado para promover que no vaya el alumbramiento entonces hay hay sus dos partes en cada uno está la ley pero luego hay reglamente luego hay no sé qué y no sé qué más entonces todos van adaptándose a ese sistema la siguiente este tal cual la sirvió porque dice que el 28 de julio de 2010 a través de la resolución 64-122 la asamblea general de las naciones unidas reconoció explícita el derecho humano al agua y al salimiento reafirmando el fin dago total y al salimiento son esenciales para la realización de los derechos humanos sin embargo gobiernos estatales del propio federal mexicano contra bien este derecho con prácticas que buscan privatizar el líquido como es la municipalización cuando se empieza con la municipalización empezamos a cobrar términos de agua y la construcción de legislaciones que identifican el derecho fundamental como servicio es decir para satisfacerlo tenemos que pagarlo entonces ya no tenemos ya esa cosa que tengo derecho humano sino lo que tenemos es derecho a comprar agua o sea todos tenemos la facultad y si tenemos de comprar el agua la otra y entonces en 2012 en México incluye la constitución del derecho humano al agua pero el problema es que 10.6 millones de personas no cuentan con agua potable aquí en México así como somos todos 120 millones pues 10 millones de ellas no tienen ese derecho y entre 30 y 50% del líquido para hacer porque se saca agua es claro sacar el agua no las venden pero gran parte del agua subterránea a la hora de repartir a las a las casas se pierde en la distribución entre 30 y el 50% del agua en fugas antes de llegar de donde sale el agua donde empieza a abastecer a que llegue a nuestra casa ya se perdió el 50% del 30 y el 50% del agua que podría ser muy útil se haga invertido y entonces lo que hacen todos los gobiernos es ir parchando cuando se dan cuenta van levantan una semana sin poder pasar se ponen más y me cierran y más pero si se ha gastado mucho dinero en tratar de arreglar eso pero es una subvenida ya demasiado vieja y se tendría que para poder novenizar todo eso se gastaría no sé todo el presupuesto nacional para poder no perder agua la otra bueno este también dice la elevación del agua al plano de los derechos humanos significa ser suficiente no es suficiente ya vemos en el país una es un porcentaje como el 10% de la población no tiene acceso a esa agua para el uso doméstico saludable libre de microorganismos y aquí les voy a platicar una anécdota que les dije bueno sobre todo a mi amiga viajera que va por todos lados hicimos una cotización para Indonesia y había que llegar a Jakarta y entonces la cotización venía una serie de advertencias para los viajeros que iban para allá entonces decían que pues que se vacunaran para la malaria para la fiebre amarilla para los señores que por ningún motivo tomaran agua ustedes que venden en las calles porque era la tercera ciudad con más mala calidad de agua en el mundo la tercera era Jakarta la segunda era una ciudad de China y la primera sorpresa la ciudad de México entonces pueden ir a Jakarta y tomar porque vamos de la más del agua más entonces pues tampoco estamos este libre de saludable pues no está tan saludable que ya nos acostumbramos yo sí bebo agua de la llave no bueno no me muerto entonces yo creo que tengo una boa pero quién sabe tiene que tener buen aspecto y nuestros amigos de Iztapalapa es la misma agua que nos llega a nosotros y los que les digo Iztapalapa porque el Iztapalapa sale con toda esa con aspecto de un izacio o sea no tiene buen aspecto si ellos no dejan de cantar pues todas las partículas que tienen seguramente la cisterna o el lugar donde los están subiendo a ellos están suciendo si dejan de cantar pues la rica está buena y la demás pues ya lo eliminan pero pues no es de buen aspecto cualquiera que llegue a su casa a ver que está el galado pues no le va a dar muchas ganas de tomarse esa agua físicamente accesible hay lugares en toda viaje en la República Mexicana donde no es África que van trajando por sus cubetas es lugares de México asequible que puede conseguirse por todos bueno se puede conseguir si se tiene para pagar porque aquí en la Ciudad de México en la zona bueno hay varias zonas en me ha tocado como para la zona sur donde yo vivo que como no hay agua en una o dos semanas entonces compran su pipa valiente en la cisterna entonces pues sí tienen acceso pero pues le están pagando entonces el derecho ya dejó de ser derecho ya fue buen negocio no hay lo que hacen sus votos a bolsa entonces por lo tanto cualquier intento de privatización violenta los derechos individuales nos están violentando les quería decir por si no sabían nos están violentando los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía la siguiente bueno aquí les puse algunos casos de herramientas jurídicas que desde Miguel de la Madrid empezó con la municipalización y empezaron la concesiones y todo esto con minas a la larga pues ser prácticamente lo que es ahora el negocio del agua este en los 92 en las líneas de Cortáñez con la ley de aguas nacionales para no modificar el artículo de la constitución y entonces así poder fomentar las concesiones a las pues a los industriales de manera privada la siguiente en 1996 ya ¿qué pasó? ah es que ese le puse a los efectos de color por si se les daba sueño esa noche entonces 29 estados ya han aprobado privatizaciones a manera de municipalizaciones y eso viene desde Miguel de la Madrid que empezó con la desde 1983 con esto de la privatización enmascarada con el nombre de municipalizaciones yo te escuto pero tú me pagas y entonces se acaba el agua pero entonces la pagas y ya te lo salgo la siguiente bueno aquí un par de casos así terribles este recurso ha traído casos como el de en el Estado de México nuestro amigo el Uribe Navidad en el Estado de México si fuera mi amigo tendría una casa blanca quien recurre esta figura para concesionar a particulares entonces pues como ya no hay libre alumbramiento se concesionan entonces ellos pueden concesionar a quien ellos quieran como es el caso de Coyotepe que fue sonadito que pues ya no hay agua para el pueblo pero hay agua para concesiones y en el caso de Puebla también es este a la siguiente por favor no creo que ya lo puse en de Puebla pero es otro otro caso similar entonces eh viene el ramalazo final con la municipalización y privatización eh esto está bueno se da a sugerencia está motivado por el Banco Mundial y Banco Mundial y el City Group Panamérica y Morgan Stanley en el caso primero en el documento de Challenge en la Panamérica de los servicios y debe modificarse la jurisdicción de inversión en el saneamiento de la economía local o sea le están diciendo vamos a vendérselos para que sea mejor el saneamiento entonces ahí ya ya están viendo esto y aparte tenía bueno se tenía un comisionado de la Comisión Nacional del Aguas de la siguiente diapositiva si este señor se venía trabajando en un cambio de la ley de aguas y todo pero un buen día este señor propuso una ley que le pusieron su nombre y se votó de manera expresa en un día la ley esta famosa donde tiene fines de privatización privatizador así es decir privatizador se mete en un lío de conflictos pero no pasa nada porque está en el patinado porque dice que se puede meter en un conflicto de intereses pero no pasa nada porque se aprobó de todas maneras la famosa ley la siguiente bueno esa es la ley que fue llamada porque mostraba el verdadero interés de realizar la entrega de agua a las empresas privadas nacionales e internacionales la siguiente ah es que este es el que yo creo que la movía esta es la otra gente el moreno vaya que también que anda vendiendo el agua como si fuera como si fuera suya exactamente la siguiente bueno no no solamente es de estos dos lugares donde se tiene esta privatización es este prácticamente en todo el país donde se hacen estas prácticas de privatización y privatización y pues fundamental para las negociaciones de corporaciones internacionales entonces se está vendiendo se están dando concesiones prácticamente a toda la industria y a las naciones una siguiente u otra y entonces bueno es de esta manera global de todo el país tenemos esa ley privatizadora que ya tenemos encima tenemos la afectación de los acuíferos tanto por contaminación como por sobre explotación y la ciudad de México es un pequeño lugar de todo el país donde tenemos todos los problemas juntos entonces se puede tomar como un pequeño laboratorio entre el país la ciudad de México finalmente cuando se tenía esa ley de explotación de libre alumbramiento se acaban agua donde quisieran principalmente la Gustavo Madero en el centro en la zona poniente de la ciudad pero tiene unas características un poco especiales de la ciudad de México si se han fijado estamos rodeados de montañas entonces estamos en una cuenca que lógicamente le llamamos cuenca y el agua que cae de lluvia es endorreica porque el agua corre esa entonces a lo largo de los años porque nosotros no nos vamos a ¿cómo se llama? la nueva antropoceno nos vamos a hacer mucho más antes todos los sedimentos que se acumularon por el acarreo de las montañas de los alrededores dieron origen a un a que se juntaran sedimentos lacustres entonces los sedimentos son prácticamente arcillas que en las orillas de cerca de las montañas puede ser de 10 20 30 metros pero en las partes centrales puede ser hasta de 300 metros entonces tenemos un arquitecto de un exote que nos está protegiendo del acuífero de allá abajo entonces es difícil que entre tan fácilmente la contaminación de esta ciudad que tiene para contaminar para todo el mundo pero nuestro acuífero no está protegiendo ese acuífero no está contaminado algunos dicen que está contaminado pero no es una no está aquí en la ciudad el problema aquí no es ese el problema es que se acaban el agua y cuando se acaban el agua esta capa capa de arcilla que teníamos esa estaba prácticamente llena porque antes estaba totalmente cubierto por agua en los lagos si vemos una imagen antes de la llegada de los españoles tenemos desde el agua Zumpango hasta el agua de Chácora una serie de buenos lagos pero los españoles no les gustó entonces artificialmente se le dio la cuenca hacia el norte por el tajo de Nechistón entonces sacamos todo el agua y quedó lo que tenemos una arcilla muy bonita muy mona pero muy plástica entonces no deja pasar contaminantes pero a la hora que estamos sacando agua de allá abajo y estamos sacando gran cantidad de agua porque la demanda cada vez empieza a crecer entonces las arcillas se empiezan a comprimir no porque les dijeran sino que hay un poco de si están bajando el agua aunque sea lento el aporte de este se va hacia abajo y entonces se empieza a compactar se empieza a fracturar y le empieza a dar una subsistencia o sea un hundimiento del terreno en la parte del sector hasta de 8 centímetros por año entonces se ha gastado una cantidad impresionante en tratar de poner sostener viva la catedral a todos esos y se van caminando a hacer una gira muchachas que son cazadoras ven se asayunan ahí al y saliendo a la derecha está un templo donde está San Antonio que es el casamento vean ese templo como está totalmente ladrado por los aspectos de la subsidencia se van a prácticamente todos los lados la catedral es un ejemplo de cómo se ven un hundido y muchos de los edificios que puede ser que no eran de Gaudí era nada más que estaban de adictos en fin las fracturas eso si es peligroso afortunadamente no llegan a ser muy profundas pueden ser eso si guías preferentes de los contaminantes pero si tenemos 300 metros de cuidado las fracturas no llegan bueno no llegan a tanto en los límites donde es preocupante se hace la zona de esta palabra ahí en el lugar donde está el Peñón Viejo si vamos por el Zaragoza vamos haciendo esto cuando caminamos son fracturas que han ido tapando y tapando y tapando precisamente por la compactación de la entonces ah y no y ahora con eso que no hay deslocamiento pues los mexicanos somos astutos entonces podemos ser nuestros esposos clandestinos entonces registrados en el sistema de aguas de la Ciudad de México hay un número determinado pero hay muchísimos más que son clandestinos porque otra vez se sigue sacando entonces cuando se empezó a ver el efecto de la subsidencia del culturamiento nos fuimos a los alrededores donde estamos sacando de Místic Santa Catalina Xochimilco y nada nada más creo entonces bueno dice 30 centímetros por años y ya me voy póngale que a 8 porque no se les hagan tan alargues la siguiente bueno de los 32 metros por segundo que se supone que tenemos un tontería el 67% del caudero suministrado se tiene de aguas y terrenes a nivel nacional puede ser hasta el 80% por los 7 litros tal cual como salen es de allá así que cuando les vuelvo les voy a decir que no tienen agua porque están limpiando Puzamala no es verdad porque estamos sacando de Osterrán entonces ahí hay algo túrbio no es eso el 55% es del acúfero de la huelga de México es decir de Santa Catarina Xochimilco y de el 12% del Valle de Erma y solo el 30% viene del sistema Puzamala o sea poca agua y seguramente se llega a toda Santa Fe entonces no les creer que están hablando mucho mal y por eso no tenemos agua es la siguiente ah ya fue todo entonces la problemática de esto son la contaminación el el abastecimiento y la ¿cómo se llaman? la sobre explotación de los árboles y con eso es que se me acabó la presentación yo traje las imágenes de la cuenca de México y dije todavía las tengo para ella entonces esas se las debo se los mando si quieren con colita y ya este por mí fue todo muchas gracias aplausos aplausos aplausos